¿Qué es la relación entre Panamá y Barcelona? Tenemos muchísimos aficionados al fútbol y nuestro club, el Barcelona, tiene una misión también que llevar a cabo. Tenemos muchas cosas en común, alcalde, humildad, trabajo, ambición y para eso siempre se consiguen los éxitos. Muchas gracias por esa distinción. Es una distinción que, lo vuelvo a decir, es un honor para mí recibirla. Lo agradezco muchísimo a todos los que han participado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. La entrega de esta llave de la ciudad y declarar a los visitantes distinguidos de nuestra ciudad podrá ver en los días y horas que esté aquí que en Panamá se vive con pasión el fútbol y con gran intensidad. La liga española y en especial hay una gran cantidad de panameños y panameñas especialmente entre los más jóvenes que son fanáticos del fútbol Club Barcelona y que siguen con mucho entusiasmo.